dinero Paco que a mi me pidieron que entregaras dinero con el para que el el se haga cargo de las cajas de estela que le va a dar a los muchachos a mi me dijo el entregar a 1200 lo que son vienen siendo dos cajas y esto yo le entrego los 1200 a usted y vamos a ver cuanto dinero le podemos entregar aquí dejarle para las cocas de lo que quedo porque tampoco no hay 700 pesos cuanto podemos dejar para las aguas la mitad no la mitad entonces dime pues 150 150 ya ahorita está con las aguas entonces estos centavos me sigue grabando si ven así pues te he dicho de llenar eso le voy a dar el viejito me he hecho un quesazo si mire va a salir en televisión quien? usted no diga nada usted nomás siga la corriente mire agárrelos dígamelo 200 200 70 pesos se le entregan a usted no más muchos me dijo el señor que le entregara el resto que dejáramos lo de las cocas lo de las aguas para la tienda y que le diéramos a ustedes el resto de ese dinero y quien es? pues el muchacho que nos mandó los centavos Julio Vargas Julio Vargas gracias nadie duele las gracias por la pantalla tengo el billete eso los manda para las empinalas para las empinalas gracias mil de Chicago mande no pues yo sé que ni don Goyo los deja así pero aquí tienen un chicharronero que chicharronero pues hay don Chalo y el que se fue para Estados Unidos pero nunca los calé se me dice que anda equivocado de profesión en lugar de en los videos se debería dedicar a hacer chicharronero no también hago los chicharrones en los videos también entran ¿cómo se pueden hacer? ya más con toda la gente que estoy grabando ahorita en este momento ¿qué calienta? ¿qué calienta? ¿sí? ¿ya qué tarde está neta? porque la iba a grabar ¿dónde? yo no quiero salir en los videos y otra de las cosas que tuvimos un padrino también que les pichó las chelas a los muchachos y les pichó las cocas a nosotros también ¿qué nos faltan esos padrinos? ¿qué edad? desde la otra vez me dijo que para la próxima vez que hiciéramos chicharrones él les iba a pichar unas sodas un saludo a todos los Vargas ya este a Julio Vargas es el que nos pichó las cocas y las chelas casi nomás por eso me conoce creo que va a llevar a la señora a la casa este hombre me habían dicho que querían que los hiciéramos en el domo porque no me dijeron el domo estaba bueno para la sombra bueno pero a mí nomás hubo dos personas pero son como 16 yo no puedo agarrar nomás dos votos no ve la presidenta ¿cómo perdió? no pues que te canijo ay estoy grabando si llegas a ver este video muchachita bonita chula te digo que yo si voté por ti pues perdimos porque perdimos con mi madre lo obvio baby pues ya que ándale jefe jefe ahorita están al puro 100 como para podernos los comer así sancochaditos para echárnoslos con salecita y limoncito ahí nomás saboreaselos como que era muchas gracias por lo de las cocas y las cervezas se le agradece esa buena voluntad con su raza ni más alcanzamos a de toda la cooperacha que se hizo se alcanzaron a sacar 24 kilos nuestro 24 kilos de chicharros para que se llevaran a cabo este día este día del padre que es 15 de de la barra ahí estás tú ¿qué da? dejarme abuelito mía acá ahí ponga la mano ahí levanta el piso arriba pues no la va a ver ¿qué da? 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 como yo grabo para la página del Facebook yo grabo acostado y ustedes como los hacen para el YouTube para el para el otro los hacen que vayan para arriba ¿qué da? un momento hasta el sabritero va a grabar ¿qué da? sí, pero corre ¿qué da? ¿qué da? ¿qué da? ¿qué da? ¿qué da? también echa carrera ya estuvo maestro tan pronto no aguanta nada que no miren los flies porque si no van a decir que había muchas de esas ay, ay búsquenle sirve que me dicen a ver si tienen si tienen sal si no pecharles nuevamente aquí le vamos a dar gracias por esas chelas y que las dé donde las tenga sí, pero tómeselas no, no, la voy a llevar de recuerdo ok ya tengo veneador hay que se lo vaya botaneando pues en la tortilla caliente y fría ¿qué quiere? ¿verdad? ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿o de esa? de vainilla de vainilla yo voy a comer nieve para bajarme la temperatura y lo caliente del hombre no vino toda la raza que iba a venir ¿qué pasó? era bastante bueno ahí paramos por segunda vez desde aquí una foto yo pensaba que estaba grabando hola señor oye oye ¿lo quieres taco de chicharrones? de tomates oye güerito esa es de la tomataca sí, yo sé ¿no quieren un taco? güerito ¿lo quieres chicharrones? ¿lo quieres chicharrones? ¿no quieres chicharrones? ven niño a su sobrino a su hermano ¿quién es? ¿no salió? ¿lo quieres chicharrones? ¿no? 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 escárrenle más abajo pariente abajo pueden estar más calientitas cállelos con los chilitos bravos también hay salsita roja también ¿sí? ¿qué tal ¿no? ¿qué anda los trajes? de allí de Valparaíso de allí de Valparaíso ¿qué cartito que ha hecho comer ahí? tenemos la comida en la avena para el caballo pero vamos y luego vemos que me gusta un chico allí a y mira ¿dónde estaba mi prima? ¿qué pasa? mi tía está sentada junto a la de la silla verde oiga tierra lejana salúdeme mi tía sí quiero que vaya la salud así me pasó con el otra vez que estuve aquí dijo tierra lejana me saluda mi tío Julano está bueno ¿y a cuál tío me va a saludar usted? pues yo ¿cuál tío? pues al que le mande los saludos a usted sí pues sí se le acabó toda la gente pues a usted dijo una señora no tengo a qué mandarles pero le mando saludos a toda la gente que nos ve no es que ya la grababan y así la miraban ya le mandaba saludos a toda la gente que nos miraba chavo chicharrones chavo ahorita ahorita ahí vamos no le va a pasar lo que a mí que chulada están los chicharrones del cuarto caso que hemos hecho por el día de hoy aquí en Santana de arriba junto con toda la raza que que nos acomodamos para hacer este día feliz como para los que son padres que dicen que es día del padre verdad yo mis hijos están muy lejos de aquí de conmigo pero está bueno que nos enseñemos a festejar nosotros solos también porque no todo el tiempo vamos a tener hijos para que nos festejen verdad doña mire hacemos como esta para la siguiente vez y nos volvemos a comer un taco unidos todos y juntos y contentos quiere que los levante venga para levantarlos para que los saque bien hey chacho venga grábelos de cerquita yo los levanto para que le saque tentación a su gente así mire mire y así saca el video bien y la gente le va a decir hey donde tiene los chicharrones satana a bárbaro ya no más ya no más déle espuelazos al caballo bebé a ver si nos tira los hielos a como a la muchacha que se acaba de casar esa también encantan mucho los tiernitos esos dice tío si me puede traer uno le dije no mija te los voy a llevar hasta San Mateo o no con lo que tiene de la honjita no engorda doñita nada de que vaya a engordar no tenga miedo ahora es día de comer bien mañana será otro día que Dios nos dirá si nos ponemos a dieta o no que sabroso y que salió grabado está bien doñita no pachurrile atrás atrás y no no entra está chiquita la fregadera pero también tiene su chiste ahora sí la voy a grabar para que no diga que ya hace ratito que no la grabé acá la señora que dijo no me grabó mire izquierda me grabó si verdad ahora sí la estoy grabando y mande saludos mandele saludos ayumi ya sabes que te amo mucho mamita todos los días hablo contigo pero a ver cuándo vienes mira nos estamos echando tacos chicharrón choco yo no tengo ¿qué chico? ¿cómo se llama Julia? ¿ya Julia? ¿qué? tengo la boca chica ¿sí? 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 ¿estás asistido? ¿no? ¿qué dijo? yo pensé que en vez de eso yo pensé que por eso hablar así ¿tiene un taco de chicharrón? mandale un saludo al grupo por la cámara ya no pudo hablar no, no estaba bien ¿está bien? bueno yo normalmente voy a hacer el último chequeo con ustedes a este hombre no le gusta que lo graben solamente de lejos esta muchachita tampoco no la vamos a grabar normalmente no le voy a mandar un saludo al señor vamos a hacer el último video pues vuelve a hablar dígale que como quiera nuevamente muchas gracias ya le dije pues si ahorita voy a chequear el video si no lo digo lo voy a repetir otra vez ustedes chavos chava muchas gracias por lo que nos mandó para echarnos una soda la soda que nos mandó no quería hablar ya después está hablando me toca a mi si pues hay un saludo muchas gracias por todo un saludo para todos que miren el video me quiera que lo miren muchas gracias déjeme un saludo para el camarada que nos apadrinó aquí usted no tomó de las mes pero como quiera como se van mandale saludos a sus hermanos y hermanas dígale y le llegó la le llegó la carta le saludo a mis tíos y tías todos que los ven ok no le tocaron los cagomas yo mando un saludo para California a Utah y a Chicago a mis hermanos y a mis tíos allá en Denver y California ya ve que bonito este es lo más bonito que puede ver maestro y luego don Paco yo voy a terminar muy bien muchas gracias el primo Julio por las chaves que nos patrocinó y aquí andamos es todo que bonito muy agradecido vaya que si la neta que si con usted también que ya vino llenando la panza está bueno Paco de que sigo con a ver que me quedo por ahí no les voy a picar un mosco también ustedes muchachos mire ya nos llegó oye pensaba que le iba a dar la de esta para allá al señor para que se la tomara eso que bonita vas a ver para allá dicen que para arriba y luego que para abajo y luego que para un lado y luego que para adentro eso y luego que para abajo y luego que para abajo hasta que todo se alcance de chicharroncitos no, no la estoy grabando mire venga, no la estoy grabando mire, vea a mi si grabe, no me importa mire, me da igual no me importa lo que la gente piense de mi, dice la canción así dice, claro y también como se baila no, ya le fallé también, ya hágale así y no, ah cabrón a ver, grabe si usted quiere que yo me grabe o que grabe su hijo graba tú graba tú para que él lo grabe yo también ya ves ya ves que yo también ya salí mira mira nomás mira nomás mira nomás escóndanse porque ahí voy enderezate tú mira te esconden hermano porque no quisiste comer chicharrones hermano pues no me dijiste que eras de San Martín chihuahua porque eso usted hacía ver si una vez me dijo que esta era una persona bien humilde porque ahorita está haciendo al revés ¿eh? quiere el que es humilde donde queda en cualquier petate baila si usted se cree como Juan Camanay claro que todo el tiempo se va a sentir abajo mejor sientas igual que todos y mire aquí a todos nos saluda todos nos ve como igual todos valemos lo mismo todos valemos lo mismo aunque no tengamos dinero pero valemos lo mismo somos héroes humanos bueno es lo que yo quería dar a entender ¿verdad? pero usted es el único que no quiere no sabemos cuándo ¿verdad? bien lo bueno es que yo traigo puro huarachi de correa si no me los quieren quitar no hay pedo yo así me los dejan ándale valente prepárese su cuerito porque si las muchachas estas muchachas ya se sirvieron yo voy a agarrar mi charro y me voy a subir a mi carro y me voy miren las hírales se mueven híjole la está bien lleno miren mamá miren dueñita venga velos pues si te revoltean ahí están híjole que usted no quiere ir a comer no si no comen si me los voy a llevar cuida bebé no le hagas feo no te vas me quedan 3 kilos en la troca no me traje 8 8 kilos de tortillas que no bajamos ni a punto miren para estar grabando